El nuevo ayuntamiento ya se encuentra en funcionamiento a pleno rendimiento. El edificio, que ha sufrido una profunda remodelación, construyéndose un nuevo ala contiguo al anterior y reformando el existente para ampliar sus dependencias con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y los servicios que se prestan a los ciudadanos, quedó inaugurado de forma oficial con la visita del consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. En compañía del alcalde Javier Fernández y su equipo de gobierno, así como diversos representantes de localidades vecinas y de entes supramunicipales, el consejero pudo comprobar cómo se reúnen en un mismo espacio todos los servicios administrativos que ofrece el consistorio y se reubica en los diferentes departamentos del ayuntamiento. Se mejoran los servicios públicos hacia los ciudadanos, mejora la calidad de los servicios públicos hacia los ciudadanos, que acuden a un edificio ampliado, nuevo, moderno, con nuevas prestaciones, y eso indudablemente va y redunda en beneficio de ese servicio público, de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos a los ciudadanos, en este caso de la Rinconada, sino que también indudablemente lo ha manifestado el alcalde y es así, y eso es también positivo, redunda en beneficio también del trabajo de los funcionarios públicos, que desarrolla un trabajo fundamental en todo lo que es el funcionamiento de una institución como el del ayuntamiento. El resultado es un edificio de dos plantas con un sótano con aparcamientos incluidos y un diseño moderno y vanguardista a cargo del arquitecto Félix Pozo. La remodelación permite a los vecinos de la localidad acceder al nuevo edificio por la fachada que da a carretera nueva, además de la actual, y hacer uso de los servicios que en él se prestan, tales como pedir un certificado o actualizar sus datos en el padrón municipal, presentar cualquier tipo de queja, solicitud o sugerencia en el registro, o como novedad, consultar documentación del archivo municipal, departamento que se incorpora a las nuevas dependencias, al igual que el área de recursos humanos. Esta obra nace como consecuencia de un concurso de ideas, en la que veníamos buscando, fundamentalmente integración y fundamentalmente un edificio operativo y multifuncional que permitiese prestar servicios con agilidad, con eficacia y con eficiencia, pero dentro de eso también pretendíamos que tuviera una muy buena integración entre lo nuevo y lo antiguo, tener en cuenta que este edificio viene del año 1931 y que queríamos que hubiera esa integración y que hubiera también ese símbolo del paso, la rinconada tiene más de 760 años de historia, queríamos que en este edificio pudiéramos congregarse realmente las dos rinconadas, la rinconada histórica, la rinconada de siempre, pero también la rinconada moderna, la rinconada que emerge como un pueblo pionero y como un pueblo vanguardista dentro del área metropolitana de Sevilla. No en vano, la rinconada del año 90 ha crecido a razón de 1.000 habitantes por año, en el año 90 teníamos 20.000 habitantes y rondamos los 40.000, con lo cual ha sido una sociedad dinámica, abierta y hospitalaria, porque hemos recibido a mucha gente que ha decidido organizar su proyecto de vida en este municipio. Para conmemorar la efeméride y el ayuntamiento, la Casa de Todos los Rinconeros abrió sus puertas de par en par para que todos los interesados pudieran conocer en persona las mejoras llevadas a cabo y la transformación de las distintas áreas municipales.